Y... Oh... Os deja un héroe, ¿no? Ah, sí, ha salido una rayita... Yo me estoy encendiendo, está casi completo ahí de alinear. Vale. ¡Hola, gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo mundo del Portal Knight. Esta vez estamos jugando Skateboard y Kittin. ¡Eh! ¡Con tu pez un aso! Vamos a ver qué tal se nos da este pez un aso. Nos hemos debatido un montón, pero seguramente tú también. Recuerda suscribirte si no lo estás, darle like, coméntalo, compártelo, disfrútalo. ¡Chao! Tú, pero eso es trampa, eso no vale. ¡Saltelo aquí! ¡Ya empecé a nivel 1, tú! ¡No es 2! Tiene que ser con el nuevo, salte, vale. No sé por qué... Vale, ahora sí. ¡Ale, salte! ¿Para afuera? Eso es trampa, eso no vale. Ah, porque no tengo chat de voz. Pues por eso mismo, así que... Salte primero con el nuevo. Uh, ¿tú sabes lo que cuesta entrar? Sí, pero es que lo sacas ahí de todo. Vale. No, pero puedo daros cosas. Tengo en la mano una... A ver, es una aventura seria. Seria, ¿eh? Vean. Es algo serio, yo no quiero nada. Tiene que hacer trampa. A ti da... Te da la misma experiencia que a mí, ¿no? Pues tenga 51 experiencias, solo. A ver. Vale, espera que no sé... O sea, se te ha sumado algo. A mí 55. ¡Ey, he sumado! He subido de nivel. Ah, vale, vamos todos juntos. Es que trampa eso sale. Es que eso es trampa, eso no vale. Me lo han dado. ¿Qué quieres que te diga? Yo elegí uno nuevo. Pero... Y le puse el nombre mono. Pero no entro. Ah, he encontrado algo. Voy a trampa eso. Venir, venir. Venir, he encontrado algo importante. ¿Dónde está Kevin? Arriba, vamos. Kevin. Yo me he caído abajo. Arriba. Yo estaba buscando a Kevin. Ah, abajo ahí. Ah, vale. Alguien se ha caído también. Hola. Yo. Hello. Tengo una rata. Yo tenía un pulpo. ¿Cuántos de peces os da? A mí doscientos veinte la misma. ¿Doscientos setenta y cinco? Dos siete cinco. Ah, vale. Pues si nos sumará todo, supongo. Espera, que no recuerdo cómo se jugaba esto. Ah, aquí se rompe. Vale. Oye, ¿nos llevamos las lamparitas estas? Para hacernos una casa. Tenemos que hacernos una casa. Pues... Lo que no recuerdo es cómo la quitábamos. Ah, vale. Así. Claro, es que tú ya tienes y tarcha. Tengo mochila llena. ¿Cómo es posible? Con trampa. ¿Cómo tiro cosas? Kevin, a mí me importa. Que Alexander estaba liado ahí. Ha dejado un champiñón. Sí, son muchos. Cógelo. Y así comen. No, no. Prima, ven para acá. Cofre, cofre. ¿Qué dice el cofre? ¿Qué dice el cofre? Eh, monedas. Cuidando todo el día. Como si estaba en el mismo lado. La rata es para mí. La rata es mía. No toques. Caca. ¿Y cómo salimos de aquí? Hay que hacer la escalera o algo, ¿no? No, si hemos bajado por la escalera. Bueno. Ha habido caída libre, pero había escalera. Pero esta, amigo. ¿Cuál? Espera. Puse ahí un escalón. Ah, vale. Por aquí. Esto está todo oscuro. Es que yo quité las luces. ¿Y cómo va a estar? Hay que buscar dónde hacemos una base, ¿no? Una pequeña base y luego nos cambiamos de mundo. Nada, vamos a avanzar ahí a muerte. No, no, aquí la muerte no. Toma, Kevin. Toma, toma, toma. Es que nos trama eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No va. Si estoy yo todo lleno de porquería. No sé ni qué tengo encima. Pero igual. Tiene nivel ahí 80, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué nivel eres? Buf. 700, creo. No, no va a ser. ¿Qué nivel eres? No sé. ¿Dónde lo veo? Dale a Alegría. Bueno, no sé. Estarás con el... 50, creo. No, 50 dice de armadura. No sé qué nivel soy. 10, 10. Soy 10. Joder. Ah, ¿puedo poner destrezas? Bueno, amigo, pero fue el que me dejó. ¿Qué quieres que te diga? Oye, si tienes una reclamación, reclama a Rajoy.com. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Una casita? Bueno. ¿O buscamos una casa y nos adueñamos de ella? Soy más de nivel. Yo. Mejor. ¿Otra vez? Otra vez, dice. Ah, a la lejanía veo algo. Veo la casa. Arriba de la montaña veo algo. ¿Lo veis? Ah, aquí hay una casa. Que encontré un Kevin. Ay, 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 ay. Ey, está mola, ¿eh? Esta es la nuestra. Ah, no. Esta es la nuestra. ¿Qué le disparan? Yo no veo a nadie. Está caminando ahí, cogiendo cosas. Ay, las casas son experiencia. No, estas son madera. Esta casa hay que tirarla. Un paquete de madera. Esta casa hay que tirarla. ¿Por qué? Volverla a hacer, porque está todo roto. Ah, esta es la que había que construir. Pone, coloca cinco bloques. Ahora, ¿a vosotros os pone eso? ¿Y puedo usarlo? No, yo pasé eso. Ya yo pasé eso. No, pues yo me la va a pasar, porque... A mí tampoco me ponen nada. Voy a tapar este tutorial. Madera refina. ¡Flechas, flechas! ¡Flechas con fuego! ¡Sí! ¡Joder! Es que ya tienes estas flechas con fuego. Ya no vale, no vale. Pero fue el que entró. Yo les di otro personaje. No, 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 no. No, no, no. Que tramposo. Ahora. Usa para cambiar entre cámara de primera persona y segunda. La ventaja es que puedo construir cosas. Más fácil. Repara banco de trabajo roto fabricando lo mejor. Fabricando su mejora. Sí, el banco de trabajo dos, como en el otro día. Necesito madera. ¿Quieres madera? A ver si tengo madera. Es que en la otra casa tengo todas las cosas. ¡Eh! Y tengo solo cinco maderas. Tengo bloque de tejas. Tronquito, tronquito. Quiero tronquito. Y tengo algo que es piedra de afilar. ¡Ah! ¿Te recuerdas que eran las piedras de afilar? Sí. Tengo cinco. Pero es para afilar, ¿qué? La varita y el hacha. Lo que no sé es cómo se usa. Es que con el teclado no lo sé. A ver. El siete al dos. Ah, ya. Ya. Ahora tengo la cosita esta que dispara flechas. Súper potente. Prima, si ves. ¿Madera? Con las vallas estas rojas. Hola. ¿Quieres madera? Te hacen pociones de vida. ¿Sí? ¿Quieres madera? Bueno. Toma. Te la voy a dar porque eres tú. No, pero yo no quiero. Toma, ahí está. Bueno, quiero. No, pero esa madera no la quería. Pero bueno, esta la me da yo. ¿No? Pero es madera hecha de... No, pero hay dos tronquitos. Ah, tú lo que quieres son tronquitos. Sí. Vale, todo encaja. ¿Cuántos necesitas? Ah, ya lo tienes. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Esa casa? Sí, sí. ¿Para qué vamos a utilizar? Es que la tenemos que utilizar. Hay que hacer mesa de construcción y todo eso. Pero si somos nivel que no llevo ni al uno. Claro, pero en las misiones que les toca hacer, para ir creciendo, les va a pedir todo eso, ¿no? Por eso lo digo. ¿El qué? ¿El qué? Ya, pero bueno. Por eso decía si nos adueñamos esta casa o íbamos a ir subiendo. Nos adueñamos, nos adueñamos. Ya lo quiero. Para subir necesitáis matar. Sí, mucho. En ello estoy. Y para matar mucho, después subís y os va a pedir hacer las misiones. Necesito un pico de piedra. Un pico de piedra. Un pico de piedra. Pues, háztelo. ¿Habéis subido, no? Uy. Alguien es ahí. ¿Se ha salido Kevin? Sí. Kevin, vuelve. Mira, le voy a dar un flechazo. ¡Uh! Se está haciendo una mesa. Se hizo una mesa. ¿Qué cupo? Voy a disparar un flechazo. ¿Se habrá desconectado? Pues, siente la pinta. A lo mejor está hablando con alguien. Digo yo, no sé. ¿Sabes lo que tengo encima? Cobre. Cobre. ¿Te recuerdas que nos pedí el cobre? Sí, ya no recuerdo para qué. Más adelante. Mira, esto es comida, creo. A ver, el inventario. La mochila, como la llevo. Ah. Voy a ir poniendo cosas para iluminar. Si no, vamos a quedar aquí. Voy a... ¿Verdad? A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a hacer un pico. A ver si puedo hacer... No, necesito piedra. Vamos a ponerle iluminación aquí. Pico de piedra. Ok, marquee. Y creo que tengo... Antorcha. Hay que hacer antorcha. Para hacer antorcha, no me acuerdo que se necesitaba. Se me sale solo al chat de la FK. O sea, me ponen taxi de FK. Me echa. Porque seguramente estabas a FK. Intenta no estar a FK. Eh, bueno, ya está. Voy a cerrar la casa, ¿vale? Eh, pica un poco de piedra y dánosla, que vamos a hacer... Para hacernos unos picos. Toma, tengo piedra. Dámela, dámela. ¿Qué quieres, piedra? Sí, dámela. Aquí abajo. A tarde me vas a tirar porque vas a tirar arriba y no estoy arriba. ¿Qué quieres? ¿Piedra ruinosa o piedra normal? Piedra normal. Sí, tú tienes la que la cojo yo. Mira, la voy a poner adentro de la casa. Dentro de la casa. Bueno, cógela tú y haz un pico y luego me la vas. Así no se cae en ninguna parte. No voy a buscar algo bueno. A ver si... Ah, sí, si puedes hacer varios picos, te lo agradezco. ¿Lo habéis cogido? Sí. ¿La piedra? Me ha dado el logro. O sea, has fabricado tú un pico y me la vas a mí también. ¿Tú quieres pico, Alex? ¿Tú tienes, no? Yo tengo un pico, pero solo uno. ¿Y eso otro? ¿Y eso otro? ¿Vale? Bueno, por tenerlo. ¿Vale? Por tenerlo, ¿sabes? Por codicia. Voy a buscar madera para hacer la casa de madera completamente. Ah, tengo dos pociones de vida y no las he hecho. ¿De dónde las he cogido? O sea, que por tu culpa podemos morir. Ah, no. Te da igual. ¿Dónde estáis? ¿A ver vuestro pico? Estoy buscando madera. Se está haciendo de noche, ¿eh? Aquí hay unos bichos, si los queréis matar. Yo estoy matando a uno. Oh, me quiere matar este. No me digas que este me quiere pegar. ¿Sue de nivel, prima? Ahora mismo no. Yo sí. ¿Sí? Estoy buscando algodón para hacernos la rotestimenta. Yo estoy buscando madera para hacer la casa, terminarla. Ah, pues se ha dejado algo y cosa, ¿no? Ah, no. ¿Dónde estáis para daros los picos? Ya tendréis pico y todo. Ah, hay que hacer una caja. Yo te recomiendo que hagas la caja. A ver, hacer la caja. Sí tengo para hacerla. ¿Qué caja? Un cofre, ¿no? Sí. ¿Os gusta la casa así? No quiero gastar madera, porque más adelante nos van a pedir. El cobre era para el cofre. Ah, ¿la quieres? Sí. Bueno, aquí ya voy. Espera. Te voy a dar cobre para que no digas que no te lo doy. Pero, ojo, que solo tengo uno. Ah, son dos. Pues ahí va, uno. ¿Cómo se fabrican cosas? Eso es lo que no recuerdo. Vale, ya veo. ¿Qué necesitamos? Una escalera. ¿Tenemos escalera? No. Vale, y voy a repetir la pregunta porque creo que no se ha escuchado. ¿Tenemos escalera? No. Está respondido por ahí. Vale, pues quizá no se me ha entendido bien. Ahí está el portal. ¿Escalera? Vale, le pide a la cuarta. Voy a meter bichos. Pues voy a ir haciendo cosas para subir. Pues ya estaba cogiendo. Hay que cerrar esta casa. Ya voy. Estaba cogiendo algodón para hacer la armadura de mi prima y mía. Esquizu. Ah, qué egoísta. Tú ya tienes. Seguro que mejor que la que vamos a hacer yo ahora. Si tú estás cheto. Bueno, bueno, bueno. Dame el pico. Esquizu. Bueno, bueno, bueno. A ver. Un momento. Bueno, bueno, bueno. No te presto mi rata. Ahí va. ¿Has cogido? Eh, no. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Sí, 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 sí. Vamos a hacer las piedras. Piedras azul. Vale, vale, vale. Os va a molar mucho la casa. Y si no, pues hacéis otra. Voy a poner piedras en el portal. Mientras. Para dejarlo puesto. Ok. ¿Por qué estoy haciendo la casa así tan fea? Vale, no respondáis, por favor. Espera. Ah. He caído. He caído para abajo. Mejor los testigos justos. Portal activado. Por Skisuburb. Skisuburb. No sé, nos quedamos así con el tencho así. No sé si nos vamos, pajaritos. Voy. Hago una cosa y voy. ¿Esta mesa cómo se utiliza? ¿El qué? ¿Esta mesa? Pues la abres. ¿O la F? Ah, bueno. ¿Pero cómo se abre? Es que tengo el mando. Oye, entonces nos llevamos las cosas, ¿no? Sí, ya está. Espérate un momento, déjame crear una cosa. Hay que coger las lucecitas. Y la mesa, no, no nos podemos llevar. Espero que no. No, se destruye, ¿no? A ver, un momento. Tengo mis brazos. Voy a tocar ese otro brazo para Skisub. Si nos vamos a este mundo, vamos a romper la casa. Y así nos llevamos la madera. Espera. Vale. Espera, espera. Prepárate unos picos. Pero si luego los puedes reparar, no hace falta que los savas. ¿Cómo se repara? Con una piedra a afilar. Ah. Yo lo usaba para afilar, no para reparar. Espera. Ahí deja el pico. Vale. Madera refinada, ojo. Vale. Esquizo, toma. Vamos a ver si llevar todo esto en el sur. Bueno, un poco, ¿no? A ver, luego con talando los árboles. Bueno, igual. Tomás, quiso. Sí, pero es otro tipo de madera, creo. Bueno, es igual. Solta. Guantes, aprendí. Podríamos hacer un castillo, chicos. Tienes que aprendir. ¿Qué os parece mi idea? ¿Qué os parece mi idea? Uh, un castillo. ¿Sabes que cuando una idea es grande se llama de alguna manera? Idiota. Joder, el monóculo ahí. No hay idea. ¿Por qué tengo dos picos? ¿Por qué tengo dos picos? Porque he hecho yo dos. Salen como churros. Bueno, vámonos. Vámonos. Ya tienes todo. Coger las lámparas. No, he cogido la puerta. Y la lámpara. ¡Ey, mochila llena! Aquí hay una lámpara. Ven, Eskizu, ven. A ver. Aquí hay una lámpara. No, tú, Kevin, cógela. Bueno, Eskizu, eres tú. Ven, ya la llevaste, sí. Vámonos, ¿dónde está la puerta? Ahí está. Cuidado que hay peligro. La noción nos para de peligros. ¿Lo has visto aquí, no? ¿Dónde está la... ¿Ves ese servicio? Lo reviento. A ver si verá. ¡Oh! ¡Gracias! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Joló, joló! ¡Mmm! A lo lejos hay otro. Vamos a ir al portal. Ya, vámonos. Vámonos, güey. Vámonos. Espera, que este me lo voy a solar. Si subís de experiencia es más rápido. Estaba... Aquí cerca el portal. Ah, vale, ahí, ahí. Vale, tengo destrezas. Este ha caído. Realización en barita. Bueno, no lo ha dado en tu experiencia. ¿No? Quizá porque os habéis alejado. Ah, no sé. Sí, yo estoy un poquito lejos, exactamente. Voy a probar a matar uno un momento. Cuando consiga uno, voy a matarlo yo. A ver si vosotros subís. Vale. La experiencia, digo. Ay, espera, espera. Aquí hay un bicharraco. Voy a ver si lo puedo matar. No le deis. ¿Habéis subido experiencia? No. No. ¿No? No, nada. No, nada, cero. Bueno, a mí tampoco me dio. Jerónimo. Vamos, pues. Esperadme. Eh, partir. Mientras, voy a coger el inventario. Ah, que no va a tiempo. Bueno, vosotros podéis seguir avanzando cuando queráis y así me alcanzáis. Si, yo tenía un personaje ya más del 10. Es cierto, podría salir y volver a entrar con tu superpersonaje. Lo que pasa es que el problema es que no sé si este personaje tuyo se asocia a este mundo. No tengo idea. Ah, da igual, ya. Afirmativo. Tengo aquí patatas. O no, no, no hay patatas. Son pringles. Pringles. ¿Son pringles? ¿Se nota mucho o qué? Sí. Sí. ¿Sabes quién es la típica persona que come pringles? Tú. Pringao. Ah, vale. Sí, me gusta mucho. A mí también me gusta. Vale, veo una escalera, caracol. Y una cruz. Ay, cobre. Veo un ataúd. Otra vez. A mí me está llegando todavía. Y veo un jeroglífico en el suelo. Y una vela. Eso es muerte. Oigo, me están disparando. Uy, qué mamón. Espera que estoy llegando. ¿Y por qué tú llegaste más rápido que nosotros? No sé, el ordenador. No sé. Cruce polvoriento nivel 2. A ver, acabo de entrar yo también ahora mismo. A ver. Justo, voy a llegar a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Quién está pegando? Ahí. Es que se ha puesto. Cuidado con mi rata. Ey, aquí hay cobre, creo. Vamos a picar esto. A ver si esto es cobre. No, esto es rubí. ¿Es rubí? Sí. Ah, por eso. ¿Sabes lo que es un rubí? Es así como un rubí, más o menos. Sí, sí. Más o menos, no es que sea así. Mira, puedo iluminar. ¿Sabes cómo me llamamos a mí? El iluminado. Porque ilumino. Vale, para hacer más esto te necesito argodón. ¿Dónde habrá argodón? ¿Y cuánto necesitas? Necesitamos mucho... ¿Cómo se llama esto? Porque los rubíes son luego para hacer los sacos de los poderes. Cobre. Ok. Bueno, necesitamos cobre. Mucho cobre. Cobre a tope. Ay, que me caigo. Y aquí está el cobre. ¿Quieren coger el cobre? Aquí está, no lo puedo coger yo. Voy. Ahí está. Y ahora, digo, le estaba escuchando, le estaba escuchando. Y digo, ¿quién está aplaudiendo? Y de repente lo que haya se quedado parado, digo, no puede ser que haya soltado. Al mando para aplaudir. O sea, te lo juro... Que no, que no, que no, que no se está al mando. No, aplaudido con los pies. Te lo juro que he pensado eso. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? El gordo este que no entra, ¿sabes? Venga. Aquí hay agua. Vale, el portal está aquí. Coge todo eso. Yo no puedo coger más nada. Yo tengo todo esto lleno. Voy a empezar a tirar porquería. Fuertas semillas. Necesito mucho algodón. Espera, ¿para hacer esto qué necesito? Muere un momento. Sí, pues aquí no son nada. Vale, para hacer fuego... Ey, necesito palitos. Madera. Yo tengo madera. ¿Tiene madera? Uh, ¿y por qué no puedo hacer esto? Fabricación manual. Y si le doy, no me lo fabrica. ¿Por qué me falta bloque de piedra? Pero los tengo. A ver, madera... Tengo 99. Bloque de piedra tengo 5. Y lo voy a fabricar y no me lo fabrica. Ah, vale, ya. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Bien, entonces... ¿Dónde vamos a estar? Seguiría de agua, eh. Ey, yo estoy en el portal. Voy a intentar dominarlo ahora. ¿Pero no nos vamos a ir ahora o sí? No, no. Bueno, a ver si conseguimos algo de aquí. Hay que investigar. Yo ya pongo el fuego. Ven, venid, venid. Vamos a cocinar aquí los pescaditos. Aquí está el fuego. ¡Tarán! A ver. Ahí no lo veo. He hecho una fogata. Para cocinar los pescaditos. ¿Qué pescaditos tienes tú? Sí. Pescaditos felitos. Bueno. Pues aquí está el fuego. O lo bajo para abajo. Yo creo que ahí está bien. Hay una zona que está libre de cosas, ¿no? Aquí está hasta libre de bichos. Pues ahí está bien para hacer un fuego. Refugio o algo, ¿no? ¿Cómo decías tú antes? El castillo. No, yo diría de... Sí, pero habría que elegir. El otro lado, exacto. Aquí está bonito porque... Esto que es la entrada a una... Yo no creo. Una parmera. ¿Qué palo que es? ¿Qué palo? Este, esto que está aquí. Lo de piedra. Eso es un monumento. Yo creo que abajo hay cosas. Ahora hay otra. Creo que hay cosas. Ahora que... ¡Ey! Hay bichos. Voy a empezar a matar. A ver si subís. Vamos a ir a ver cosas. Uy, ya se ha ido otra vez. Se puso FK. Sí. ¡Oh, oigo los golpes! Ahora sí que me han dado experiencia. Madre mía. ¿Sí? ¿Y ahora? Sí, sí, sí. ¿Ah, porque están cerca de mí? Ah, porque son más fuertes ellos. Madre mía. Espérate, no me dejes coger. Vale, tengo... Piedras. A ver. Que luego nos necesitamos los rubies para... ¡Ay! ¿Tú has metido asido? Ah, no. Yo sí. Pero podríamos irnos al general directamente porque vamos. No, en general no tiene voz. Joder. A ver si no es esto. Va a acabar 10 minutos saliendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me han dado un logro! ¡Ey! ¿Qué has hecho? He conseguido algo para abajo. Como una cueva nocturna interna que baja para abajo. De terror. Vale. Una cueva nocturna interna que baja. De terror. Para abajo. Bajo para abajo. No sé qué hay abajo. Bueno, ¿qué hago? Monto la... Hago la puerta. ¿Algo al portal? Tengo. Por dejarlo hecho. ¿Tienes piedras? Yo tengo otra. Por dejarlo hecho. Yo tengo para hacer, creo. Sí, tengo cinco. Tengo cinco y tengo para hacer también. A ver si estas sirven. Let me try. ¡Ey! 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 ¿Sabéis que debajo de cada trozo de piedra hay en plan un cofre? ¿Cofre? ¿Qué? ¿Qué me ha dado el cofre? Pues a mí me ha dado pociones y cobre. Y piedras, mira. Ah, a mí no. Me ha dado bloques de cobre. Bloques de cobre eso es importante. Mira, estupacate. Todo lo que sea cobre, lo necesitamos. ¡Uy! Es que hay mundos que no tienen cosas. Te voy a explicar algo. No sé si lo has jugado antes. Pero si te vas a un mundo, puede ser que un mundo no tenga, por ejemplo, carbón. Y en otro mundo está petado de carbón. Pero en uno puede ser que no haya nada y necesitas justo carbón. Entonces tienes que regresar al otro mundo, buscar el carbón y todo eso. Pues el cobre pasa lo mismo. Necesitamos mucho cobre. Y hay mundos que no tienen cobre. No sé si entiendes lo que te quiero decir con la palabra cobre. Cobre, cobre. Cobre es como cuando alguien necesita dinero y cobra. O cuando un niño se porta mal, que cobra. Vale, vale, vale. Yo estoy consiguiendo cositas. Si os fijáis, aquí hay poca madera. Sí, nada más que cobre rubí, cobre rubí, cobre rubí. Vale, he conseguido algo que creo que es importante. Pues no, no es importante. Pero aquí podemos hacer la fogata. ¡Ey! He conseguido donde vamos a hacer la casa. ¿Quién me dispara? Toma, desgraciator. Vale, pues voy a traer la fogata y la vamos a hacer aquí. Ya he conseguido donde vamos a hacer nuestra pequeña refugio. A ver, voy a ir a donde estáis vosotros. Yo estoy aquí entrando en cosas. Aunque aquí está bonito también. Espera, espera, espera. He conseguido otro también. Otro, otro. A ver si puedo quitar esto y llevármelo para otro lado. No, no puedo. Pero... Vale, pues aquí nos vamos a quedar aquí. Esto va a ser nuestra vivienda. ¿Os gusta? Sí, perfecto. Cuando llegue te digo... Acabo de ver un dragón volando, algo así parecido. O sea, algo con alas así grandes. Pues puede ser que haya fumado algo. Puede ser, puede ser. Mira, aquí vamos a poner fuego en el medio. Y vamos a hacer mesas. ¿Podéis hacer mesas? Que os ayuda a subir de nivel. A ver. Creo que os ayuda a subir de nivel. Debería ser capaz de cumplir el plazo. Ey, metal pesado. Llevar a Sammy el fundidor cobre. Ocho de cobre. ¿Dónde estará ese tío? Me han dado cuatro lingotes de... De cobre. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha subido? Yo le da cobre y pues... Yo he subido. Bien. A ver, una mesa de trabajo. ¿Dónde la pongo? Aquí dentro de la pared. Pegada en la pared, si quieres. Pegada en la pared. Eso, perfecto. Y creo que hay más mesas, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? Ahora sí podemos hacer el... El baúl. Ah, se puede hacer taller de arquero, que ese es para mí. Y lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Bueno, si queremos conseguir... Ah, se puede hacer un yunque y cosas. Primero ya sabemos dónde cogerlo, ¿no? Es que... Ah, sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Es un secreto. Es un secreto. Ah, el típico secreto. Sí. Vale, vale, vale. Todo encaja. Pues voy a ponerme esto aquí, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Y esto me servirá a mí para... Para mis cositas privadas. A ver. Y según esto... Esto me sirve a mí para hacerme las armas. Madre de Dios... Madre de Dios... Son muy fuertes los troles estos. Barra de cobre. Necesitamos... Ey, necesitamos cosas. Niños, os estáis durmiendo los laureles. ¿Cosas cómo? Necesitamos cosas. Necesito madera. Espera. Para hacer un altar. Necesitamos el horno. Chicos, necesitamos... Madera. Dos bloques... Diez bloques de piedra, ¿tenéis? Toma. Salud. Piedra, sí. Diez bloques de piedra, ¿tenéis? Piedra tengo, toma. Diez necesito. ¿Cómo? Espera. Me tengo que meter dentro para soltarlo. Tira, no tengas miedo. Ya está. Bien. Vale, gracias. Te la... Si necesitas luego que te lo pague o lo que sea, me da igual, ¿vale? Lo pagas en ratita. Vale, pues voy a hacer... Voy a hacer esto. Aquí madera, tronco, aquí nada, aquí claro. Y voy a hacer esto. Mirar. Mirar con los ojos. Mirar con los ojos. Soy nivel fo... Chanam... ¿Qué has construido? Mira con los ojos. Se ve que al no mirar con los ojos no lo puedes ver. Ah, pues no veo. Te has puesto un poder. No lo entiendo. No, mira con los ojos. Pero oye... ¿Qué es lo que hice? Un horno, míralo, aquí. ¡Ah! ¡Buah! No lo había visto. ¿Ese es todo lo que hice? Sí, es que no lo había visto. ¡Buah! ¡Buah! Y ahora mira lo que voy a poner aquí. ¡Ey! Una caja. ¡Cofre, cofre! El cofre. Ahora sí podemos guardar las porquerías que tengo encima. Vamos a guardar esto para el cofre. Yo creo que todo esto es interesante. Lo acabas de matar entre tres tortugas, ¿sabes? Me han hecho ahí la... La he visto no he visto. La maldición. Putas tortugas. Vamos a necesitar mucho... Vale. Mucho, mucho vale. Vamos a necesitar mucho... Mucho... Argodón. Argodón. Sí. Pues como no, vamos a buscar una casa o algo. Yo tengo 22. Es que no sé dónde hay. En las casas hay. No, no. Pero necesitamos mucho, mucho. Masa. Hay masa. Bueno, yo digo, debajo de los pósteres estos, de los palos. Normalmente... Ahí están los premios, ¿no? Que tú dices. Sí. Vale, yo voy a hacer... Es que estás lejísimo. Kevin, ¿dónde estás? Se acaba de aparecer. Kevin vuelve, por favor. Vale, vale, vale. Vale, voy a hacer... Voy a hacer... Tu príncipe azul. Voy a hacer... Voy a hacer... Ah, en el horno se puede hacer esto. Bloque de teja. Bloque de ladrillos de piedra. Bloque de ladrillo de piedra. Armarilla. Armarilla. Y barra de cobre. Ey. Barra de cobre. Estoy fabricando. Señores, no digo más. ¿Cómo se fabrica? Ah, ¿cómo se hace una barra de hierro? Por curiosidad. Barra de hierro, no sé por qué. El horno me permite hacer barra de cobre. Ah, bueno, entonces... A lo mejor la de hierro también en el horno. No me dice nada de hierro. Barra de hierro necesitas. No, pero era en el otro, con el otro personaje. Pues debe ser más adelantado en otro tipo de horno o algo así que se tenga que hacer. Supongo. Ah, no, en el yunque. Claro, todo encaja. Pero para el yunque me hace falta... Cobre, seis de cobre. ¿Quién es maga? Yo. Mi mago, yo. ¿Tú eres mago? Sí, mago. ¿Qué tipo de mago? ¿De los que hacen magia? De los que transforman cosas. ¿Transformista? Sí. Transformer. Vale, para los magos os voy a dar un regalillo. ¿Vale? A ver, 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 a ver. Este es para los magos. ¡Tarán! Ah, eso estaba buscando madera que no tenía. Pues ya, ahí tiene esto. Ya lo tiene hecho. Para hacer que, para hacer que me he perdido. Para hacer... Para hacer... No sé qué iba a hacer. Ah, el altar. El altar que te viene bien, tronco. El altar. El altar de rubí, llame antes. ¿Qué nivel eres, esquizo? Eh, a ver. Tres. A ver, a ver. Es el cuatro y medio. Oh. Pues esto debe ser... Venga, venga. Arriba, arriba, que tenéis que subir. Quiero polvo de esmeralda verde. Joder, no, que tiene nada. Cuchillos para lanzar de cobre. Ojo, no digo más. Tirachinas. Y... Uy, uy, uy. Me hace falta una barra. Ah, no, ya yo tengo esto. ¿Para qué quiero esto? En las semillas para... Una espada de madera. ¿Alguien tiene... ¿Alguien necesita espada? No. No. Tengo hacha arrojadiza, pero esto... ¿Para quién es? ¿Para qué... No dice... Ah, para guerrero. Y este guardabosques. ¿Quién es guardabosques? Tú. Vale, vale, vale. Oh, si hay algo es. 6% de crítico. Necesito... Una barra de cobre. Arco fuerte de cobre. Yo no sé si este arco ya lo tengo. A ver. Ah, ya lo tengo. No, arco fuerte blindado. Arco fuerte blindado. A ver. A ver, a ver, a ver. Arco fuerte blindado. Vale, el de cobre. Me hace falta una barra de cobre. Y ya tengo un super arco. Bueno, ha vuelto. Uy, qué pena. Hay una mina aquí. A ver. Pues habrá que entrar y saquear. A ver, ¿dónde estás? Ey, necesito, chicos. Necesito tres... Un cobre. ¿Un cobre? Un cobre. ¿Quién me lo presta? Voy. ¿Has dejado haciendo algo en el altar? Sí. Vale. Es que veo el libro ahí moviéndose. Voy para allá a darte el cobre. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ven, lánzalo por aquí. O en la caja. Déjalo en la caja, mejor. En la caja, vale. Ah, pero si acá abajo hay cobre. Voy a pillar más cobre aquí. Bueno. Por dejar. Porque vamos a necesitar para vuestras armas y todo. Y los hechizos y todo. Más opciones. Ay, hechizo. Eso encaja. ¿Es verdad? Hechizo. Hechizo burn. Hechizo burn. Vale, me voy a hacer el super arco que vais a flipar en colores. Vas a decir, yo quiero uno, por favor. He dejado cobre en el cobre. Pero me he equivocado. ¿Dónde? Diez de cobre. Bueno, me hacía falta uno, pero igual me llevo todos. Porque sería delicioso. Yo he dejado semillas para vosotros. Para que comáis semillas. Vale, pues voy a hacer el bloque. No, la barra de cobre es lo que necesito. Barra de cobre. ¿Ves para qué se necesitaba el carbón? ¿Te recuerdas que necesitábamos muchísimo carbón? ¿Para qué? Pues si es para esto. Para el horno. Pero está en otro mundo. Para el horno. Ya. Ya. Sí, sí. Vale. Pues ya tengo el arco de cobre. Fuerte. ¿Qué me da? Seis de crítico. Seis por ciento de crítico. Lo digo más porque sería feo. Vale. Ya lo tengo. Y me lo voy a poner. Me lo voy a poner. Uf, qué pasada de arco. Esto sí es un arco. Voy a ver si termina el libro de... Uf, acabo de encontrar dos cofres. Papiro de curación. A ver. ¿Eso qué es? ¿Qué es un papiro de curación? Es como un papiro, pero de curación. Más o menos. O sea, no es que mi ciencia sea cien por ciento cierta. ¿Dónde estaba? Oh, ya vuelve a tener la bola de fuego. Bien. Kevin, cuando necesites viajar, luego te va a preguntar él dónde quieres o algo así. Era la cuestión. No recuerdo bien. Cuando quisieras viajar, le tienes que decir a qué mundo era. Creo. He escuchado como alguien que se ríe. ¿Sí? No. Sí. Voy a ir a cazar. Ah, son tortugas. Voy a probar mi arma nueva. Una pasada, mi arma nueva. Claro. Pero las tortugas es difícil matarlas. Sigue siendo difícil. Porque, claro, te dan con la caparazón. A ver, voy a ir a la aventura. Debajo de cada piedra de estas hay cosas, ¿eh? Sí, pues podemos ir rompiendo. Ya llevo rompiendo todo el camino. ¿Sí? Sí. Pues voy a ir rompiendo para abajo. Bajo de ahí un cofre con cuero. Es que la piedra también nos sirve. ¿Sabes lo que te quiero decir con la palabra piedra? Mm. Vale. Aquí hay uno grande ya, bajar por este. Ojalá podamos aprender una nueva tecnología con taladro o algo. Ah, me ha dado el mola, ¿eh? Ya, no sé si se puede. Yo también lo tenía. ¿Sí? Sí. ¿En este juego? Sí, sí, en este juego. Qué bueno. Qué bueno. Vaya, por Dios. ¿A quién se le ocurrió la idea de cavar a estas cosas de piedra? ¿Quién fue el que lo dijo? A picar, a picar. No sabía decirte. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Aquí hay una fuente con... Sí. Es que sí, voy a ir por otro lado. Vale. Piedra minosa. Es decir, voy a cavar por la tierra que es más fácil. Lo único es que esta piedra nos viene bien también. Necesitamos mucho algodón. Si tenéis mucho algodón sería ideal para hacer... Yo tengo bastante. Yo no tengo nada. Vale, necesitamos mucho más que bastante. Tengo 42. Vale, pues mucho más para hacer muchas antorchas y iluminar todo. Venga, vamos al siguiente mundo. No sé dónde estáis, o sea... Este es el mundo 2. Yo vuelvo a lanzar el mundo 2. Ahora voy a ir a mí, que voy a hacer mis cosas también. A ver. ¿Ya te han hecho todas las misiones? No me parece ninguna, que yo sepa. A mí tampoco. Pero las que salían, sí, ¿no? Ah, sí. A ver. Es que estoy yendo para allá. Vale. Te he cogido el altar. La furia... Se está haciendo de noche. Mira, que las tortugas tan pancuras aquí. Te voy a hacer algo. Te voy a hacer algo. Te voy a hacer algo que ustedes van a decir, guau, tú siempre haciendo cosas buenas. Ya tengo furia. ¿Pero furia de qué? ¿Furia? Está furiosa. Otro poder, ¿qué? Está furiosa. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué ofreces? Bien. A ver cómo es la furia. Hay un bicho aquí abajo. ¿Dónde está? Los que dispararon fuego. Ah, ya salen de este noche. Hay un ogro. Ahora, ¿a dónde llega el arco? Madre mía. Es grande, ¿verdad? Vamos, va a tirar para abajo. Muero. No me había fijado, que es la vida. Claro, me creo inmortal. Como si tuviese mucho nivel. Coge todo lo que quieras. Coge, coge eso, ¿tú? No, coge tú si quieres. Se me da igual. Yo tengo muchas cosas. No tengo ni espacio. Este, lo que quería ver con... Mira, 121 me dio la experiencia. Lo que pasa es que necesito comer algo porque voy a morir. ¿Necesitas ayuda? Bueno, me están atacando dos. Ese ha muerto para siempre, ¿eh? Mira, lo bueno es que me dio antorchitas y las antorchitas las podemos pegar por ahí. Furia. Ah, no, ya sé lo que es. Ay, ¿cómo se está la bolsita? ¿Cómo podemos hacer la bolsita? En el altar. Pero, ¿dónde? Con los rubis. Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Pues, a ver cuántos tengo. Atengo uno, jaja. ¿Uno solo? Uno azul, uno verde. ¿Uno verde tienes? ¿Qué capullo? ¿Dónde las has conseguido? No sé. El rojo tengo 14. Mira, estoy iluminando las palmeras. Y el verde, el verde, el verde, ¿pa qué lo quieres plan? Porque también vale para hacer otros hechizos. Mmm. Hasta la noche. Hasta la noche. Hasta la noche. Hasta la noche. El daño cuerpo a cuerpo. Rastorra 50 de vida. Yo quiero la bola de fuego nivel 2. ¿Cómo la consigues? Pues, tienes que tener la de nivel 1. Y luego con 6 bolsas verdes. Ah. Quiero mejorar. ¿Cómo se mejora? Para conseguir la varita. Yo qué sé. Mejor varita. ¿No se puede? Uy. Sí, creo que en el altar. Puedo hacer una guadaña. En el altar no podéis hacer las varitas. ¿Dónde las hasáis normalmente? O en la mesa de trabajo. Antorcha de la naturaleza. ¿Y yo? Es como una torcha, pero de la naturaleza. De cobre. En armas. En el altar. En armas. Pues, creártela. Daño de tierra. Fuerte contradictorio. Se regenera. Uno de maná. Mmm. Necesito dos tiros. Dos tiros. No tiene ninguna verde, ¿no? Esquizo. Eh. Un momento. Están dando. Mira cómo huye. Mira cómo huye. Pues, creo que así subimos mucho, ¿eh? Matando. Sí. A ver. Ni una. No tengo ninguna. Ah, espérate. No, esto verde, ¿qué es? Formación. Ah, no, es resina. Vale. Chicos, ya vuelvo. Vale. Voy a... Creo que voy a una misión. Ah, sí. Ey, aquí está el hombre de la misión mía. A ver. Voy detrás. Es Sammy, el fundidor. Hola, Sammy. Ah, sí. Ese es el que me ha dado los dos lingotes. Le dais cobre y yo da lingotes. Ah. Sí, porque me dice darle lingotes o cobre, pero no le quiero dar cobre. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos al siguiente mundo. Pero... Pero, sin miedo. Yo diría de haceros todo lo que necesitéis en la mesa, porque después para no volverlas a hacer. Aunque podemos regresar aquí, a este mundo. Para hacer cosas. Sí, podemos irnos si queréis. Ey, gracias por la experiencia. Es que necesito, necesito, acabo de subir de nivel. ¿Qué necesitas? Cinco. Necesito cruzando. ¿Quieres subir de nivel? ¿Tienes que matar bichos? Que necesito cosas verdes. Van. ¿Cosas verdes? Sí, piedras verdes. Pues está, volvamos al mundo, como he dicho esto. Vamos a las siguientes. ¿Y dónde se consiguen las cosas verdes? Ni idea. Supongo que matando. Supongo. Pero a otros bichos. A ver, no sé. ¿A la quién ha dejado aquí, madre de todo? A mí. A la togo, chao. Vale, vale, vale. Pues vamos, vamos yendo al otro mundo. Ir yendo. Ey, ey. ¿Qué hay ahí? Ey. Asomate para que veas. Cosas importantes, mira. Mira, aquí dentro. ¿Dentro? Mira. ¿Eva? ¿Eh? ¿No yo? ¿Cofre? ¿Está iluminado esto? Ah, pero ya está cogido. ¿Había esto ya? Es ese ok. Me habéis engañado. A la luz anda, Jacinda. Ay, Dios. ¿Habéis entrado? ¿Habéis entrado? En uno que tiene este cofre robado porque... Vale, me voy para el otro mundo. Chicos. Yo también. Pero no pusimos las piedras. Yo marqué... O pusiste el espiote a vosotros. Yo lo marqué con una antocha en plan ahí. ¿Qué piedras? Las azules. Ah, por eso estaba iluminado. Vale, vale, vale. Yo veía que estaba iluminado y qué raro. He dicho qué raro. Vale, pues me voy para el otro mundo. Y que Dios reparta suerte. Bye. Vamos hacia Fuerte Pinzón. Dice velocidad factorial no sé qué. Ahí voy. Yendo buen. Creo que no he subido todavía nivel. Cuando suba nivel 11 voy a parar. Vale. Yo no mucho tiempo ya mire. Porque tengo que salir para afuera. Yo no... ¿Vas a salir para afuera? ¿Qué? ¿Qué? Pues si vas a salir para afuera. No, salgo para adentro. ¿Sí? Qué raro, ¿eh? Quiero que yo en un ratito ya dentro de poco me iré. Mira, un chiste que me acaban de mandar. Mamá, ¿a qué edad te enamoraste de papá? A los 65. Pero si tienes 43, tú dame tiempo. Sin comentar. A que llega primero es que supone... Sí. Ha puesto una semilla de patata. Pues esto está lleno de gente. ¿Qué? ¿De gente? De tortugas. Ah, enemigos. Mira, para subir este nivel es una buena opción. Pero, Dios, esto va por la mitad. El mío va por... 4 quintos. Oh, he subido de nivel. Mira, ya me va a alcanzar por tu culpa. Es 15. Ya es 7 o 9. Nivel 5. Eh, no, creo que es 4. Voy a ir por un lado que... ¡Eh, aquí está nuestro castillo! Aquí está nuestro castillo que vamos a robar. ¡Eh, y hay un tipo con cuernos! Hay un toro con cuernos. Vale. Lo bueno es que la experiencia se comparte. A mí me ha dado... ¡Eh, y algo! 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 ¡Eh, y algo aquí! ¡Eh, y algo aquí! ¿Sabes qué es lo malo? Que dejé allá todas las antorchas y electricidad. Bueno... ¡Eh, y algo aquí! ¡Eh! ¡Eh! He conseguido la puerta, la puerta... La veo, la veo. ¡Otro toro! ¡Ven a subir de nivel! Hay un bicho planta aquí o algo eso. ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Puta, es que abrán en un pis! ¡Qué fijas! Estoy a punto de subir. ¡Oh, cuidado! Está muy fuerte el bicho planta. Pues está un poco cheto. ¿Cuál es ese? Vamos a verlo. ¡Voy! A ver. ¿Has hablado en inglés? ¿Has dicho boy en inglés? Eh, no. ¿Ya le has matado a la planta esa? Sí, sí, sí. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pero está bueno esto para cerrar nuestras casitas. Sí. Aquí hay una cama. ¡Ey! Hay una cama. Vale. Yo en cinco minutos me abro. Vale. En dos. Desde por el pecho. Sí. Una operación de corazón abierto. Uy, aquí hay un... ¿Algo? ¿Una persona? Abrar. ¿Qué temprano? ¿No crees que me llores a alguna flor oscilante? No, aceptamos. ¡Ey! ¡Un bicho flor! ¡Un bicho flor! Ya, no hay bicho flor. ¡Que muero, que muero! No muero, no voy a morir. Es más fuerte el de los cuernos que el bicho flor, ¿no? Hasta aquí. ¿Ha muerto? Sí. ¿Pero por qué haces eso? Se te ocurre hace más de todo. No, ya... ¿Por qué no sobrevives? Te voy a buscar madera. Maderukis. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestro castillo? Voy a la casa esta. De... 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 Eh, le he roto a tres flores oscilantes. Ahora sí me la ha puesto. A lo mejor lleva ahí un ratito y no la he visto, pero bueno. Ah, sí. Yo también, dice uno de tres. Y Kevin está en rojo. ¿Por qué está en rojo, Kevin? Joder, me han dejado a más medio corazón. Dime. Dime, ¿por qué me has dicho corazón? Ah, no era mí. Ah, vale. Pues aquí hay un personaje, ¿eh? Oh, otra flor, otra flor. ¿Quién la quiere? Rápido. Mátala, mátala. Sí, me lo cuento todo, creo. Voy a morir. Ey, ey, voy a morir. ¿Qué es esto? Me ha dado fuerte. A ver, pociones. Sanadora menor. Pues esta. Esta me da igual. Esta es en el otro lado. Y otra poción. ¡Eh! No tengo pociones. Se abre la puerta y sale uno de los cuernos y que ven corriendo. ¿Y eso? Se ha teletransportado. Ah, que se ha hecho de día. Necesito una poción de vida. Yo lo dejé por aquí. ¿Qué dices? Pero no vaya, hombre, de verdad. El egoísmo tuyo no te permite compartir con nosotros. Bueno, no sé, yo también lo dejo porque tengo que salir. Bueno, pues lo dejamos aquí. Pero ha sido divertido. Podemos quedarnos en la casa. Sí, aquí en la polonia portal, ¿no? Estamos aquí en la casa, a ver si no estás tú. ¿En una casa? Ah, tú estás en la típica casa que yo no sé dónde está. Vale. Bueno, yo lo dejo por aquí. Me voy saliendo pantalla de título. Vale. ¿Ha dicho título o título? Título. Bueno. He conseguido mucho algodón. Chao. Chao, amigo, suerte. Pues yo también lo voy a dejar, es que es super. Vale, Alexander. Porque saldré para afuera. Vale, pues yo también salgo. ¿Esto es carbón? ¿Carbón ahí? ¡Carbón, amiga! Mucho. Ah, el negro del sur, entonces todo es... Sí. Vale. Sí. Guay. Y necesitamos mucho para más adelante. Vale. Cuando quieras hacer recetas avanzadas o algo así, creo, nos van a pedir mucho carbón para el horno. Pues me gustaría hacer, no sé cómo lo ves tú, un castillo. Sí. Lleva tiempo para hacer castillo. Sí, a mí también, pero va a llevar tiempo. Sí. Pero primero hay que pasarse los voces y esas cosas también. Sí, sí, sí. No, y subir de nivel. Sí, porque si no... Tener buenas armas. Buena ropa. Yo de momento, menos mal, me pude hacer este arco, que mola mucho. No sé si hacerme aquí una mesa. En esta casa. ¿Fue casa, ves? ¿En esta? ¿Esta es donde estoy yo? Sí. ¿Cómo lo ves? Podemos hacer una casa de dos pisos, hacia arriba. Sí. De dos plantas y arriba ponemos las mesas y todo. Sí. Vale, vale, vale. Pues así será. Pero será en el próximo vídeo. Vale, pues nada. Me despido. Como se despiden las personas. Hasta la vista, baby. Chao. Espera, que me estoy saliendo para afuera. ¿Cómo se sale para afuera? Ah, he salido. Vale, pues nada. Chao, amiga. Me despido.